El buscador Google ha dedicado este miércoles un Doodle a la expedición del explorador noruego Roald Amutsen, que concluyó la gesta de ser líder de la primera expedición en llegar al punto más alto del Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. El Doodle se puede poner en marcha gracias a un botón de reproducir, que una vez pulsado permite ver una ilustración en movimiento que simula las condiciones del polo y el campamento de Amutsen durante la noche, en medio de la nieve y la ventisca. En la imagen puede verse la frágil y pequeña tienda de campaña tal como aparecen las imágenes de la expedición, con las banderas de Noruega y del Fram, el barco de exploración ártica con el que Amutsen llegó al Polo Sur. La gesta del explorador y su equipo se vio eclipsada en parte por la muerte del capitán inglés Robert Falcon Scott, que llegó al Polo Sur tan solo cinco semanas después, pero que falleció junto a otros cuatro miembros de su equipo, Notimex.